¿Me parece condenable la homosexualidad? No voy a profundizar sobre ese tema. ¿Me parece que no es parte de la entrevista? No es parte de la entrevista, de acuerdo a lo que usted me le dijo. ¿Y del caso? No lo sé. Hay un proceso de investigación. ¿Está seguro que quiere evadir esta respuesta? Hay un proceso y está en un periodo de investigación. ¿Le preguntan a la divisa? No, cualquier respuesta que yo le dé a usted es como para afirmar que este sacerdote u otro es homosexual. Y yo no lo sé porque es un proceso que está en investigación. Le pregunto como sacerdote. ¿Qué piensa usted de la homosexualidad? En este momento no estoy en condiciones de responderle. Hay unas declaraciones del obispo de San Felipe, Cristian Contreras, a quien fuimos a entrevistar, evidentemente, para tener el punto de vista de la iglesia.